Música Ante esta pandemia, que bueno es decir Servir significa hacerse Eucaristía para los demás Identificarse con ellos, compartir sus alegrías, sus dolores Sentir con su corazón y vivir en ellos Lo decía Van Thuan Porque necesitamos samaritanos Que se detengan a la vera de los caminos Para encender sonrisas apagadas Samaritano que ve con los ojos del alma Su corazón un refugio de misericordia Samaritano que no pasa de largo Ante el desvalido, el hambriento El que está preso, desnudo, sin techo, sin tierra Samaritano que no se deja seducir por la opulencia Por la indiferencia Para buscar la tibieza del amor junto a los otros Unidos en la diversidad Ser felices en dar hasta que duela Como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta Ser samaritanos descubrir a tantos crucificados que esperan El aceite de la ternura y el vino de la esperanza En definitiva Saber descubrir en el rostro de aquellos con los que Cristo mismo ha querido identificarse Todos somos uno Hay que hacer un esfuerzo positivo Para convertir la soledad en solidaridad De Cia San Juan Pablo II Con ustedes Alicia Rosa Árnica de Nardelli De Goya Corrientes, Argentina Para comunicarse conmigo a través del 0377-424-581 Gracias por compartir esto con tantos creadores